Yelen, a ti, te deseamos a ti, cumpleaños, 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 Yelen. Q. Yelen, a ti? Yelen, a ti? Yelen, a ti? Yelen, a ti? Toma, 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 agarra ahí, venga, toma Alicia, toma, Alicia, toma, vete para afuera, que ya está, en su casa, en su casa, llévenlo, mira, espera, yo llevo, Chantal, en su casa, voy, voy, voy te vas? si avai ¡Suscríbete al canal!